hola amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos acá con jose ya que él nos dijo que le quiere preparar algo rico a glendi entonces nosotros le vamos a ayudar y jose nos va a explicar de qué se trata o qué es lo que a ella le gusta y por qué va a hacer esto él buenos días a todos el motivo de este este vídeo es para explicar después porque un día por ahí dijeron de que había dejado yo a glendi va entonces y glendi también ya lo como que ya lo sentía más que todo viene que yo sí ya la había dejado va pero mis intenciones no eran esas van mis intenciones eran salir a ver dónde conseguía trabajo o quien me prestaba dinero fue porque realmente me sentía preocupado porque ya lo que tenía no se nos había terminado va entonces y ese día casualmente peleamos y agarré camino pero no le dije a dónde iba ni a qué iba yo va sólo yo sabía y ella sabía muy bien de que ya dinero no tenía no ya no habían terminado y yo ya le había dicho me siento más porque no tenemos dinero y que vamos a comer el bebé y no voy a ver qué voy a hacer dije yo pero nunca también le dije que iba a irme pues a ver dónde conseguía y si llegué con mi mamá y así cansado porque en sí que le va desde aquí hasta allá pero si va pensando en mi bebé dije yo puchis me voy a quedar en allá donde mi mamá toda la noche que va a pasar de mi bebé dije yo pensando en él y pensando en glendi va y dije yo pues ni modo dije yo no tengo como avisarle que no voy a llegar que me voy a quedar aquí y cuál es mi el motivo va entonces ahora pues aquí me tienen preparando un delicioso almuerzo va porque para demostrarle a ella va lo mucho que la amo y que la quiero mucho va entonces con esto pues yo creo que ella no sé cómo lo voy a tomar va si se va a sentir más feliz o más enamorada de mí no se va ese es el chiste va que siempre esté enamorada de usted con los detalles sean poquitos como lloró ese día obviamente que una mujer enamorada lo iba a hacer y una que no se enamoró así como un poquito así sonriente creo que ustedes vieron el vídeo completo empezó así como sonriente pero después cuando empezó a llorar que la paraba bien porque ahí se demuestra que de verdad ella quiere y ama jose también y de este lado jose está vamos a ver tiene limpiando más que todo pero cuéntenos qué es lo que se va a preparar a pesar hoy el día de hoy pues le quiero hacer a ella su comida favorita de que siempre yo le digo hacemos la comida que sé que a ella le gustaba entonces yo la complazco también quiero que sea muy especial va y demostrarle que la quiero mucho pues con un buen delicioso almuerzo entonces eso es lo que le estoy haciendo le voy a hacer el pollo frito así rostizado con una ensalada a ensaladita rusa va a ver cómo nos va a salir ahí va pero espero de que le guste a ella y nosotros lo vamos a apoyar de este lado tenemos a carmen de los niños y salió belinda la protagonista la principal sí me gusta me gustaba también ver la de lola ah esa también fue bonita lola solo lola no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama la película es que hay dos lolas la trailera lola volcán lola la trailera y también hay la es otra la otra lola que es este norma la de la de pasión de gavilanes pero ahí no se llama así se llama lola en esa novela en esa novela también la que me gustaba ver de niña era este viva a los niños viva a los niños donde la maestra era un amor con ellos ya sale la canchita y el morenito ajá y se enamora él y ahí es donde hacen ver que la discriminación está mal y quien vio a rosa salvaje ah yo yo también la vi yo no miraba así cositas a vista ella se iba a robar ajá de familia de 10 no yo no miraba a Dora porque a mí me caía mal Dora porque decía ¿dónde está? ¡ahí está! le decía yo y no miraba el zorro el zorro ahí estaba y ella no miraba y me enojaba entonces cambiaba el canal porque yo decía ¡ay tanto! quítala todo o sea y teupando esa alegría a nosotros pero a mí me gustaba Barney Barney y yo me estiraba la boca y mi mamá me regañaba es que él le hacía así y entonces yo le hacía así como mi mamá me regañaba yo ya no miré esas películas son caricaturas también miraba este Sportacus no sé cómo se llamaba esa sí no me gustaba mi mamá cómo me la ponía y los yo miraba en 10 ay también yo y cómo se llaman aquellos que había una rosada no había una rosada los Power Rangers ah sí ah los Power Rangers esas son buenas todavía ay sí estaba muy bonito nuestra niñez yo así caricaturas caricaturas yo miraba este de las princesas las Barbies los cisnes los doce princesas este las hadas miraba yo también ajá Tinkerbell también las hadas donde salía un hadito así todo gordito también miraba eso después miraba a Ben Diez miraba a la familia de Diez miraba a uno que era bien largote amarillo y uno que era así este como azulito pero ellos eran bien locos y mi mamá me decía eso es diabólico porque siempre las mamás eso eran las que decían cuando uno miraba una caricatura que a uno le gustaba y a ellos no les gustaba que miraran eso es del diablo me decía mi mamá quita eso bueno entonces de este lado ya las chicas están arreglando lo que es el ejote para la ensalada rusa que va a llevar papa zanahoria y chile dulce yo le digo chile dulce es que a muchos le dicen chile dulce chile dulce y por allá yo ya tengo la como se llama ahorita vamos entonces como que están como están estaba así como media queriéndose arreglar es que es alguna palabra que nosotros decíamos molestadera no entonces ahorita jose y daniela van a pelar la verdura mira cada quien tiene su forma de pelar así se le hace más fácil jose miren como lo hace jose es que realmente solo de chile no quitarle mucha carne si puede no se le quita mucho y yo hay que cavar le queda que queda bien raspadito ah ajá si bueno entonces jose va a preparar con nosotros un delicioso almuerzo para glendi para la glendi para que se siga enamorando de jose va pero ella ya está bien enamorada de usted jose pero siempre bueno esos detalles va es bueno va para que ellas sientan pues de que realmente el amor no se está terminando el amor siempre vive eh y espero pues de que esto no solo hoy lo vaya a hacer va espero en dios de que siempre siga así como estoy enamorado de ella y tanto ella como yo ah entonces dios primero y entonces jose ya jajajaja ay no saben que que se quede sagro ahi que de este lado ahorita ya se añadió alguien más si aqui existe será? No sé quién. Adivinen dónde estoy. Pues aquí ayudando a José en esto muy especial para Glendy. Pues ahorita vamos a hacerlo. Glendy. Glendy. José ya sé, no le gustaría casarse con Glendy. Eso es lo que tanto le hablo a ella. Yo primero va y nuestro amor sea así feliz va y dejemos esos problemitas que siempre hay va. Entonces sí, ese es mi deseo casarse. ¿Por el civil o por la iglesia o por los dos? A mí me gustaría por los dos. ¿Por la iglesia? ¿Qué religión son ustedes? No soy ni una, pero me encantaría ir a mí. ¿Cuál? Católica, evangélica, mormón. Es que es igual porque es el mismo Dios, alabamos, pero la religión es que la religión va y uno lo sabe llevar y como dice uno va, hay gente de que tienen vicios va y por los vicios no van a una iglesia evangélica porque en una iglesia evangélica no se permite un cigarro, no se permite una cerveza, entonces eso piensan y el católico es obvio va de que en sus fiestas hasta bailes hacen. Si es cierto, si es cristiano, entonces no. Si, un católico hace eso. Disculpe que les diga esto, pero la iglesia católica también prohíbe eso, simplemente somos nosotros como humanos los que fallamos, porque el cristiano es aquel que cree en Dios y entonces la iglesia se prohíbe todo eso, pero como somos seres humanos siempre está el enemigo ahí atacando y hace que uno haga las cosas que no tiene que hacer. ¿Y vos sos católica o cristiano? Yo, mi familia toda va a la iglesia católica y por eso te digo, la iglesia prohíbe, porque ellos no, o sea, donde va mi mamá, ahí les dicen que es prohibido ponerse pantalón y eso es como una iglesia evangélica, pero somos nosotros los que no cumplimos con las leyes, porque en la Biblia pues está escrito todo, ahí sí que sea católico o cristiano. Cristiano evangélico, pues no tiene que hacer las cosas, pero igual siempre las hacemos como hijos rebeldes que somos, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada mejor yo, voy a decir, ¿saben qué? Que hace que es sabroso. Porque es cristiano todo aquel que cree en Dios. Yo sí creo en Dios y sé que Dios existe y hace milagros. Ah, no, si no hay que pedirle mucho a Dios, va y confiar en Él. Y a veces, o sea, yo sé que es necesario ir a la iglesia para estar bien con Él, pero también yo siento que no es impedimento porque al menos yo, este, yo confío mucho en Dios pues y... Cree en Dios. Ajá, entonces a veces, este, yo no voy a la iglesia porque no voy, dijo, pero yo sí me pongo a orar ahí y gracias a Dios. Dios se escucha en cualquier rincón de Dios. Ajá, entonces a veces dice uno, hay que ir a la iglesia, pero sinceramente a veces hay veces que solo los domingos son los que tenemos, pero, este, a veces ni los domingos, va. Pero cuando no puedes ir vos a la iglesia, pues también puedes, este, doblar tus rodillas y pedirle a Dios en tu casa, ¿verdad? Porque Dios sabe que no puedes ir. Cada mañana, cada noche agradecer por todo lo que nos ha dado y siempre pedirle perdón. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, cuando nos levantamos es ver el teléfono, cuando en realidad tendríamos, tenemos que, este, doblar rodillas y agradecer a Dios. Ese es por un día. Ajá. Y también al acostarnos, lo último que hacemos es ver el teléfono, quien nos escribió o algo así, va, y tendríamos que dar gracias a Dios por todo lo que nos dio, ¿verdad? Es ahí que terminamos bien el día, entonces, a veces estamos mal en cosas así, pero sabemos que sí existe. Entonces, de este lado, ajá, que tenemos a Carmen. Carmen ya partió el pollo. ¿Cuántos pedazos salieron? Este, diez pedazos. Diez pedazos. Ah, bueno. Bueno, entonces, ahorita Carmen ya le va a echar el sabor al pollo para poderlo freír. A ver qué le has echado y qué falta por echar. Bien, pues ahorita le voy a echar un poquito de cada uno de estos condimentos. Este, sal de ajo, sal de cebolla, pimienta y un poquito de sal. Bueno, agarre el pollo, ahí va. Así va quedando el pollo, miren qué delicioso. Y ahí se va a dejar por un buen rato de ahí ya. Para que agarre, absorba bien el sabor. Entonces, esperen el próximo, o ya sea los próximos videos, que ya se va a estar preparando lo que es la ensalada y friendo el pollo. Entonces, nos despedimos de este video. Sí, ya van catorce. Y hoy ya van catorce. Ay, mi pieza, ve. Mi pieza favorita. Esa ya sé para quién es. Va, entonces nos despedimos, amigos, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Esperen la reacción de Glendin.